¿Qué es la medicación? Puede ver la ubicación del herido, también es un vehículo el cual usted puede controlarlo mediante su teléfono, puede apagar, encender el motor mediante su teléfono. Nuestro proyecto es una batidora sensorial SDI que funciona a base de una programación que se programó en RoboPro. Nuestro proyecto cuenta con una barra de desplazamiento que hará que el brazo de las aspas suban y bajen y permite que haga su función de batir o mezclar. Nuestro proyecto cuenta con un motor ZTX que hará que la barra de desplazamiento suba y baje. Y en la parte de las aspas cuenta con otro motor que fue reutilizado y extraído de un carro control remoto con el cual ya contábamos.